La cooperativa calmaniana Tras 20 años de trabajo, las mujeres de la cooperativa calmaniana mejoraron el nivel de sus ingresos. Pero lo que es más importante, también mejoraron su calidad de vida. Como te iba diciendo, el proceso cortamos allá en el campo, y picamos, como ahí viste que estábamos haciendo, y ahora lo llevamos al secadero, directamente, y ya terminamos de hacer todo el proceso de secado. Todo orgánico siempre. Todo orgánico. Nuestras hierbas son totalmente orgánicas, no tienen nada de conservantes, ni de químicos de ningún tipo. Cuando repasan estos más de 20 años de trabajo en conjunto, ¿qué es lo que primero resaltan? Lo primero es estar juntas, estar unidas, y que en conjunto se ha formado una cooperativa, que las mujeres tuvieran el aprendizaje de trabajar como empresarias. Eso es muy importante. Y se resalta, más allá de lo económico, también resalta el objetivo que era formar una cooperativa, que cada mujer pudiera tener un ingreso, y aparte ser empresarias también en el medio rural. Calmañana forma parte de una cadena productiva para elaborar medicamentos en base a hierbas medicinales. Desde hace casi una década, la cooperativa tiene un convenio con una herboristería que le permite vender su producción a un precio previamente establecido. Bueno, Botica del Señor hace ya nueve años, vamos por el décimo, que estamos trabajando en conjunto, en donde, digamos, Botica del Señor le da el material genético, o sea, digamos, las semillas o los plantines. La cooperativa Calmañana, o las productoras de la cooperativa Calmañana, hacen toda la labor de plantación, de cuidado del cultivo, el corte en el momento de la cosecha, el secado, y ya con un precio prefijado de anterioridad, se le liquida en el momento al productor contra la pesada en el momento de levantada de la cosecha. Lo que nos garantiza es una calidad muy, muy excepcional de la producción que estamos comprando, más aún que, como ustedes saben, la cooperativa Calmañana y las productoras plantan en forma orgánica, o sea que no se utilizan ni pesticidas, ni ningún otro tipo de agroquímicos, lo cual es muy importante justamente para el cultivo de plantas medicinales. ¿Cuánto tiempo pasa para secar las hierbas, Marta? Sí, depende del calor que haya, como te habrás dado cuenta, este secadero es solamente solar, depende del día, el clima, para si hubieran días de sol fuerte, puede estar de un día para otro, unas 24 horas, y si no, depende, a veces está dos días, a veces... Estaba mirando que hoy es un día nublado y hay 30 grados acá. Sí, sí. Estaba mirando en el termómetro. Sí, sí, pero está muy húmedo, no seca, viste. Claro. ¿Y eso lo hicieron ustedes? Sí, sí. Estos se secan, cuando están totalmente secos, viste, bien, bien, bien secos, se pasan por una máquina y es el ají molido que vendemos. Esto es un secadero con fuente de calor. Ponemos leña y luego ponemos las hierbas acá. Esto es huaco, esto trabajamos en lo medicinal. Y acá tenemos ortiga. Digo, dos tipos de hierbas se están secando en este momento. Sobre cada lado un tipo de hierba. Esto también se recoge en el campo, se limpia, se pica, se pasa por una máquina y se trae al secadero. De las hojas de huaco solo se deshoja y se llevan al secadero. Ya acá está en un proceso semisecado. Y ya está en un proceso semisecado. Y ya está en un proceso semisecado. Y ya está en un proceso semisecado. Los productos frescos. Los productos frescos. También se trae la hierba del campo, se lava, se pone a secar y luego ya se envasa. Eso que está envasando es estragón. Se pone en bolsitas de 30 gramos y como hicimos en el envasado anterior, también se sella y ya está listo para el súper. ¿Cómo hacen con el control de la humedad, digamos? Se lava, se seca pero sin que se pase y después se mete en el... Ah, sí, sí. Se mete en la bolsita que no quede escurriendo agua, por ejemplo. Que quede fresquita la hierba, pero... Claro. ¿Y eso va a la heladera después? No, no. De acá directamente ya se prepara el pedido. Y viene la camioneta a buscarlo y ya se manda directamente al distribuidor y ya lo reparte. ¿Cuántos días dura dentro de la bolsita? Y tiene... No, en realidad no tiene... Va con fecha de envasado pero no de vencimiento porque depende el calor, la temperatura, viste. No tiene específico cuánto te puede durar según el cuido que tenga dentro del supermercado. Claro. ¿Han habido ingresos en la cooperativa? ¿Qué pasa con el recambio generacional, digamos? Sí, sí, ya en realidad hay hijas de productoras, ¿no? Ya se han incorporado hijas de productoras a la cooperativa. Y bueno, eso era un poco también la idea en el comienzo, ¿no? El objetivo de que los hijos tuvieran la opción de que querían quedarse en el campo, podían empezar a trabajar y bueno, los otros en realidad algunos estudian, pero bueno, por lo menos hubo la opción de que ellos pudieran elegir si querían entrar o no. Marta, acá estamos viendo el final del proceso. Sí, acá es cuando ya la hierba está pronta, limpia y ya se está haciendo el toque final, digamos, de cada hierba. Acá se está envasando cibulé, se lleva el proceso de envasar y pesar y allá el armado de las cajitas, el rotulado y luego va el sellado y ya el preparado de la caja con producto orgánico y todo eso. ¿En la etiqueta le ponen los datos? La fecha de envase y la fecha de vencimiento. Haber entrado en los supermercados, me imagino que fue un hito, porque realmente ya hay que tener otro tipo de infraestructura y de tipo de trabajo para entrar en un supermercado. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, esa en realidad fue como medio la inversa, porque gracias a que pudimos entrar en los supermercados es que nos llevó al crecimiento que hoy tenemos y te explico por qué. Porque el mercado es exigente, entonces al poder ingresar al supermercado, el supermercado te implica tener que progresar en la parte empresarial, o sea que tenés que mejorar el packing, tenés que en realidad sacar códigos de barra. O sea, la exigencia del supermercado en realidad te va llevando a conformar una empresa, a tener códigos, te exige calidad, entonces eso te va llevando a superarte. Porque obviamente que si estás en el supermercado tenés que estar con un buen producto, una buena imagen y eso te lleva en realidad a la cooperativa, fue lo que la ha llevado a superarse. ¿Cuáles son los desafíos de aquí en más de la cooperativa? Y bueno, seguir trabajando, obviamente, en lo que ya estamos. Y poder crecer, poder crecer se está con una idea de poder ir ingresando, de que esta experiencia y este conocimiento que tenemos las mujeres en la cooperativa se pueda trasladar a otros grupos y a otras mujeres en realidad, para que esto pueda crecer. que esto no muera en realidad en nosotros, o sea que se pueda ir abriendo nuevos mercados para ir incorporando más gente a lo que es este mercado de hierbas aromáticos y medicinales, prácticamente que es el que tiene más futuro en la parte medicinal. Empezaron con la intención de generarse un espacio propio. Y tras 20 años de trabajo, son una cooperativa consolidada que le está vendiendo a las principales cadenas de supermercados y también a algunos laboratorios nacionales. Las mujeres de la cooperativa calmaniana se han convertido en emprendedoras referentes de la producción nacional. ¡Gracias por ver elва marked! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!! ¡Gracias por ver el video! Gracias.